Volvimos a instalar el mecanismo, que son los consejos de salarios, que permiten una mejora del salario. No hicimos lo que se hizo en el gobierno del doctor Lacalle, que fue eliminar, reducir prácticamente al mínimo, la negociación colectiva y los consejos de salario. Lo que hicimos fue reimplantarlo. Con eso, mejoraron los salarios y mejoraron las pasividades. Pero además hizo otra cosa más, que nunca se había hecho en Uruguay, que es el aumento específico en julio de cada año de las jubilaciones mismas. Cuando arrancamos con este proceso en el 2005, de darle un aumento extra a las jubilaciones y pensiones de mayores de 65 años más bajas, jubilaciones en general y pensionistas mayores de 65 años, arrancamos con jubilaciones y pensiones que a valores de hoy, que estaban en 800, 900, 1000, 1200, bueno, hacia el 2007 ya estaban en 3.600 pesos de hoy. Bueno, y hoy esas jubilaciones están en 10.000 pesos. Se ha triplicado el valor real de las pasividades mínimas. Esto hace que tengamos a Uruguay ubicado, si comparamos la cantidad de gente que cobra la pasividad mínima, que hoy son unos 10.000 pesos, que se ha venido aumentando desde el año 2005 en julio de cada año hasta ahora. Con el total de jubilaciones y pensiones estamos diciendo que, bueno, solo un 20% de los jubilados y pensionistas de Uruguay cobra esos 10.000 pesos. El 80% cobra más de eso. Bueno, esto es uno de los factores que nos ubica en el primer lugar de América Latina en protección social integral. Por el monto de la jubilación mínima, que son aproximadamente unos 350 dólares mensuales, y por la baja cantidad de gente que cobra en relación al total de jubilados y pensionistas. Argentina, por ejemplo, tiene una jubilación mínima un poco mayor, pero la cobra una inmensa mayoría de la población. Prácticamente los dos tercios de la población argentina cobran una jubilación mínima, y acá la cobra el 20% de los jubilados y pensionistas. ¡Gracias! ¡Gracias!